Y ahora sí de nuevo Con tu camión Con alegría ¡Más a lo vigente! Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar ¡Sí, señor! Y de nuevo viene Este amor ya nada espero Ni valor para olvidar Este amor ya nada espero Ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Libre queda tu camino Guadrita Libre queda tu camino Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Gracias amigas amigos Saludos cariñosos A mi gente linda Ya en España, Italia En Venezuela En Costa Rica En todos los lugares Donde se escuchan A los hermanos Carrión Franklin Claro que si Sensacional Saludo a toda mi linda gente En el mundo entero En Venezuela En el Perú En Colombia En Argentina En todos los lugares A donde visitan La página de Hermanos Carrión Ecuador Claro que si Vaya el saludo cariñoso También acá del humanista Johnny y mujeres Muy contento de estar Con los hermanos Carrión Disfrutando esta alegría En Santo Domingo De Los Águilas Para todo el país Muchas gracias Ecuador Volvemos Claro que si Volvemos Luego, luego, luego Con otro video Así es Claro que si Un saludo grandioso Para todos Los que nos escuchan Y nos ven Y esperando que les guste Esta bella música ecuatoriana Gracias amigas y amigos Aquí está la doctora Corazón Junto a los hermanos Carrión Muy amables Que pasen bien Chao Adiós Adiós Chao Dejen el palito Dejen el palito